Ya muchas veces están alegando, muchas veces. La chile ahí, que no probaste ahí. ¿Qué pasa aquí? Un montón. Yo no me dejo, se me van a chingar. Tranquilo, güey. Está destruido. Mira, mira. Mira, la primera probó caña. Mira, esa caña, mira. ¿No, chica, mira? Mira. ¿Se cortan la caña? ¿Se cortan tu caña? ¿Se cortan tu caña? ¿Sí? Muchísimas, me fue las ganas de hablar por esa cosa. Pero, pero David, siempre hemos ido ahí, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no ha salido nada. Nada. Si siempre hemos llegado ahí. ¿Qué? Sí, sí, nunca he llegado ahí. Sí, hemos llegado ahí, pero siempre todo tranquilito. Sí, no hay nada. Tal vez no le gustó que ellos empezaron a pelear o algo así. ¿Será? Tal vez, digo yo. Porque siempre hemos ido tranquilos todos. Sí, siempre hemos ido. Hasta que ellos empezaron a pelear. Si no hubieran peleado ustedes muchachos, no hubieran pasado nada de eso. ¡Dóblele! ¡Ay! ¡Le dije que no me toquesen! ¡Puchica! Ya te dije que a mí no me gustan las mujeres, hombre. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? Ya te había dicho ya que no me toqué la nalga. ¡Puta! ¿Cómo no vamos a entender eso? ¡Qué madre! Pero eso lo quiero es bien para ti. Y ahí va otra vez. ¡Ay! Ya me tenés harta ya, de veras, Carla. Eres tú. Pero o sea, si mereces dar porque saber que tiene lo abraza uno. Pero mira, de abrazar no tiene nada mal, pero lo que pasa es que a ella le toca la nalga, la chila. La nalga, la chila. Lo mereció que le dieron duro. La nalga y la chicha toca. Ya le dije un chingo de veces que a mí no me gusta. Pucha, que fuera un muchacho que... Que sí, me toca a mí no me gusta y sí. Pero ya de nuevo es una mujer, no soy así, Carla. Sí, ya se pasa, Carla. ¿Por qué me lastimas? Lastimas. Oye, si te quiero. Ya te queda el hombre, pucha, que con vos. Ya te me hago. Te marocito y te vieron. Pucha, ya mucho ahora puedo gastar, pero ya para que me... Esté ahí pegando, me esté... Pero si yo te quiero, ¿por qué me ilusionaste tú? ¿Me ilusionaste? Yo en ningún momento he pedido ilusiones. Y eso es lo mismo que yo me llevara bien con vos, pero no para tanto. Solo ilusiones. Vos solo tocando la nalga, la chila, ¿estás? O tal vez ella se halló con vos, así como lo trataba, pero tal vez se halló con vos. Mira, pues, si uno te abraza es normal, te abraza. Pero ya cuando se pasa así de mirada... Si, se siente feo ahí como que si uno... viene el quincón o viene no sé el armando le hace si el davi se siente feo que mujer contra mujer y hombre contra hombre hace mira feo de primero que me dio un beso vaya entonces la dejé pasar y aquí ves que te abrazó y te agarró la mera si no empiezas a tocarle a uno abajo no mucha hambre yo le dije carla sosegate carla sosegate pero no entiende ni puedo decir la gente que uno lo anda haciendo llorar que ella le puso chingar y le puso con voz que empezó a chingarlo a uno que tocarlo quien le va a gustar que le hagan tocarlo a uno con razón que decepcionaste el canche si ve que ve pero repitió como tres veces y que hasta a mí me gustan las mujeres y yo nada que ver el canche se decepcionó pues me ilusionó a mí en mi ilusionía vos le alucinaste no es verdad el canche iba iba a luchar como vio así esta situación así vio yo no renuncie a por él pero no se pudo no vas o que te puedes buscar otro uno anda buscando a la chila que es mujer también voy a buscar un hombre si busque algo que le funcione pero ya uno mujer contra una mujer si vos tienes que tal vez por tu como vas creciendo ya tal vez te sentís rara si son mujer que no se que puse que te dan ganas de andarme tocando Carla como lo mismo que tengo yo tener voz lo siento porque quiera ir tocando a uno y tocando a uno porque a uno no le va a caer mal cuando me he dejado yo con vos Carla mejor caer todo porque a veces no sirve uno darle la confianza a las personas porque ya se sobrepasan hasta las 6 días tocado también hasta cuando usted va si no bien no se diría que te tocó pues ah bien pero le pude en su lugar también que le tocó que le tocó que le tocó le iba a tocar a los pecos me dice que yo no soy a mi no me gustan las mujeres y si diría también que te dijo abas que compartimos dave todo compartimos dave para la cara abuelo si entiendes porque ya ya no lo aguanté ya ya no lo aguanté ya no me voy a palcarse porque me pegaras ¿pegaras? ¿tú me das si entendés? y ahora decés que te disuave tú a mí igual me pregado que suave me pegaste si yo te quiero ¿tú? caca mía te quedaron tan locas la Carla se me van a quedar con una mujer y mujer tan locas ¿no es que te vas a casar con una mujer y mujer? sí no ya va a entrar el presidente a comer chucho vos Carla como presidente vaya juntate con otra menos conmigo voy a juntarte con la mujer del presidente a mí si me gustan los hombres no las mujeres pero yo solo quiero el día para ti mi César mira ay y deja de dejarme de siempre mi César porque yo no soy nada tuyo te dije ya si amo yo soy mi César una más solo mi César no te caló tu manada que te dio la chile más duro también es cierto dale otra si me pegaste otra vez te robo un beso dale yo no te robo si yo te quiebro un diente te robo un beso es que me robo un beso y yo que le reviento un termino que roba el diente que tiene es que te robo un beso y para que le remase un diente le van a sacar un diente le van a sacar un diente le van a sacar un diente ¿sí? ¿lo ves si entiendes? se le quita la mano ahora tocando la bucha si hombre si calles mal David que lo vayan tocando ahí mañoseando a uno se pasa también que lo vayan tocando a uno y me saca ahora que me le tocan a una mujer lo mismo que tiene ella el mismo tengo yo si así es me parece un hombre no una mujer como vos si tanto es tu comezón que tienes que comprar uno de esas cosas y ya pero no me andes tocando lo usamos dice mira ¿que opinas vos David? la verdad que para mi no se mira nada malo digo yo pues bien se mira mal porque ya una mujer y otra mujer me toca se siente feo uno ahora si los dos son así pues que se den la mano ahora si yo no soy así porque si me puedo decir la Carla esa si viene a tocar a la chila y la chila esa si también la toca a la Carla esta buena pero ya que la Carla venga a tocar a la chila y le dicen que no me gusta pues claro que a la chila le gustan los hombres no a las mujeres y ahora hay un problema de ella si es lo que es pero a mi que no me ande jalando en esos rollos ni me ande buceando así se siente que a otra mujer le ande tocando a uno si esta ya calles mal calles mal pues como tal vez van a decir que esta uno tal vez es lo que ella es y yo ni en cuenta si porque se mira feo ahora así como te digo vuelvo a repetir ahora si las dos son así pues se dan la mano va no hay nada de malo pero si uno no le gusta no me gusta y otra más que este problema me saca también uno no le gusta ahí donde va el cuentazo porque a la persona no le gusta que le andas manoseando si ajá tal vez así entiende ya le había dicho Carla sosegate ahí estaba si no agarrándome la mano Carla sosegate la dejé pasar pero ya que me vuelva a tocar otra vez las nalgas y ya mucho no pero vos también sos mujer deberías buscar un hombre también el David también ahí lo anda con su lanto vie ah ya va la otra celos si solo le estoy dando ánimo si solo le estoy dando ánimo ya va la otra no hombre mucha si solo le estoy dando ánimo si solo le sigue adelante le voy a decir que van a decir ustedes que van a decir ustedes no